Música Aparece en prensa una noticia, concretamente en el ABC del día 8 de octubre que creo que merece la pena analizar con el sistema típico que venimos haciendo aquí que nos enseñó don Antonio García Trevijano para desgradar lo importante y la sustancia de las noticias relativa a la relación entre la independencia judicial y el papel de la Unión Europea Esta noticia se encabeza como sigue, se titula como sigue El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no descarta un expediente de Europa por injerencias contra el Poder Judicial y habla de las declaraciones en la apertura del año judicial del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se llama José Luis Concepción poniendo como ejemplo de intromisión el caso de los indultos políticos catalanes Bueno, en primer lugar, y citando las palabras de Concepción dice que ha advertido, así lo dice la noticia, que no le causaría ninguna sorpresa un posible expediente de la Comisión Europea contra España, similar al seguido desde junio de 2018 contra Polonia por causa de ataques contra el Poder Judicial por parte de los otros dos poderes Después dice que no le gustaría, pero que no puede descartar que esto tenga lugar Bueno, esto no se enfrenta al papel de la Unión Europea en materia de independencia judicial o en relación con la justicia interna de los países que forman parte de la Unión Debemos manifestar, sin género de duda, la absoluta inutilidad de la Unión Europea para garantizar la independencia judicial ya no solo por sus estructuras absolutamente burocráticas y totalmente antidemocráticas puesto que no representan ni siquiera a los ciudadanos de la Unión ni siquiera a los países que la conforman sino en materia de justicia concretamente tenemos que enfrentarnos a un hecho clarísimo ¿Para qué sirve la Unión Europea en materia de justicia? Si hay un señor por ahí, perseguido por la justicia española que resulta detenido en Alemania, que resulta detenido en Francia que resulta detenido en Italia y que no se entrega a las autoridades españolas a la justicia por la Unión Europea por países de la Unión Europea Si no existe una Unión Europea a la finalidad judicial de la seguridad jurídica más evidente y basada en los principios de confianza entre los propios países que la integran ¿Para qué queremos la Unión Europea en materia de justicia? Si hay un prófugo por sedición paseándose por Europa tranquilamente a sus anchas y se le coge por la policía y no se le entrega ¿Esta es la Unión Europea? ¿Qué finalidad tiene la Unión Europea entonces en materia de justicia? ¿Con qué cara la Unión Europea va a reprochar nada la falta de independencia judicial a un país miembro del mismo si no sirve para lo más elemental que es para la entrega o para el principio de reciprocidad más básico manifestado en lo que es la extradición por criminales buscados dentro del ámbito de la Unión Europea? ¿Para qué sirve la Unión Europea en materia de justicia en consecuencia? Absolutamente para nada ¿Qué lecciones va a dar la Unión Europea de independencia judicial? ¿Cuándo esa Unión Europea tiene su origen en esa Europa de después de la Segunda Guerra Mundial en la que se conceden de libertades concedidas por las potencias ganadoras principalmente por los Estados Unidos para controlar en el momento de la Guerra Fría y repartir el dinero del plan Marshall para apaciguar, como decimos, las ansias de libertad en países como España, propiamente dicho? Pero volviendo a nuestros tiempos ¿Cómo es posible que con qué caradura Europa vendría a dar lecciones cuando ni siquiera sirve para lo más esencial que es para perseguir criminales con un criterio uniforme y en un principio de confianza en la justicia elemental en la administración de justicia de cada uno de los países que son miembros? Es absolutamente imposible El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León parece no darse cuenta de esto Eso sí, se centra en cuestiones que no son discutibles como el hecho del indulto por el tema de los presos catalanes o los condenados por sedición en Cataluña obedece a criterios de oportunidad política pues como todo indulto, pues sí, efectivamente pero si es que eso nadie lo niega pero poner a la Unión Europea como un reproche de la Unión Europea posible como ejemplo de lo mal que se hacen las cosas en España pues esto es ir de la sartén al cazo para poner de manifiesto una evidencia También dice el presidente del alto tribunal de la comunidad de Castilla y León habla de la plena independencia que exhiben los jueces a la hora de resolver el conflicto así que se ve empañada muchas veces por esa apariencia así habla de contaminación política que refleja el Consejo General del Poder Judicial ya podría ser una apariencia Esto lo que demuestra es que lo que importa es parecer que la justicia es independiente no que lo sea Eso también explica un poco la interpretación que hace de la función de la Unión Europea en materia de justicia en relación con España o con la falta de independencia judicial en España Nadie duda que los jueces sean independientes en el momento de dictar las sentencias faltaría más el resto sería promulgar la prevaricación como un principio general del derecho No, no, no es así lo que no es independiente es institucionalmente la justicia y para eso la Unión Europea flaco favor hace ni siquiera en la materia misma pues sabemos todo lo que obedece a esa institución supra gubernamental y meramente burocrática efectos estrictamente económicos de control de potencias como era en Inglaterra cuando estaba y ahora como Alemania y Francia pero independencia judicial repite ¿cómo es posible que se hable de elecciones de Europa cuando Europa tiene una desconfianza incita en su propio seno respecto a la persecución de criminales que se pasean tranquilamente por todos sus países sin entregarlo a uno de ellos a uno de sus países miembros como es el caso de Puigdemont con España también termina este artículo con una mención a estas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diciendo que si la carrera judicial fuera la encargada de designar a sus propios representantes representantes pero no se trata de gobernar la justicia aquí no se trata de representación la cuestión del principio de representación es absolutamente ajena a la independencia judicial diciendo que si así fuera la renovación se produciría en el plazo que marca la constitución esto es más claro cualquier elección que se produjera no por los partidos políticos daría lugar a esto pero la cuestión es que para garantizar esa independencia judicial y máximo el papel dado a las asociaciones judiciales es absolutamente inconcebible que los jueces elijan a los jueces única y exclusivamente tiene que ser todo el mundo jurídico en el que elija al gobierno de la justicia para así con los debidos contrapesos neutralizar todo atisbo de corporativismo y de elitismo judicial pero para terminar y volviendo a lo más importante que quizás es lo que pasa más desapercibido este asunto hablar del temor a expedientes europeos por la falta de independencia judicial en España es un ejercicio de hipocresía absolutamente inigualable cuando en Europa se están riendo de la justicia española la están poniendo ridículo a cada momento con el papel de este señor que como digo es el señor Puigdemont que se está paseando por Europa con una tranquilidad parmosa y bueno pues poco menos que enseñándole las nalgas al Tribunal Supremo en cuanto y con la colaboración naturalmente de esta burocracia europea que se permitiría según dice el Tribunal Superior de Justicia de su presidente el lujo de reprochar o afear conducta alguna a la nula independiente justicia española de esta burocracia que se muestra a la nula la nula que se muestra la nula Gracias por ver el video.